hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con 7 days to die bien os informo que en el último capítulo estábamos en la azotea de un hospital pues me he ido de la azotea he vuelto a la casa hice el gameplay pero no se grabó y lo hice desde la playstation por eso lo estoy haciendo con el ordenador para que no me cometa el mismo error a veces lo hago desde la playstation porque cuando lo hago con el ordenador no tengo televisor aquí arriba y lo hago con el monitor del ordenador en cambio a veces bajo la play hasta el comedor y y lo hago en el televisor el comedor que es más grande más cómodo pero no me no me graba pues estoy en la casa como dije un momento a lo que quiero pero si no consigues tu cuenta te creas una nueva bueno gente entonces como digo estoy aquí he hecho botellitas de agua y ahora que es de día pienso irme vamos a desactivar esto pienso irme a buscar más agua comida creo que no tengo a ver aquí comida no tengo pero voy a dejar esto aquí oh no le he dado al botón que no era otra vez me equivoco siempre rip de casa y esto es pantonera vale vamos a dejar vamos a dejar esto por supuesto la arenilla esta la vamos a dejar esto lo vamos a dejar la yuca para comer está bien vamos a dejar aquí y vale vámonos 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 ahí y esto más que todo por si nos conseguimos algo por allí que me pueda valer la pena la cama no me la voy a llevar ahora uno de estos subiste de nivel vale y tengo los 10 puntos para gastar vamos a eso primero ok vamos a eso primero y tengo para gastar 10 10 que falate con la salud no lo puedo por ahora porque necesito atletismo 40 pues vamos a subir el atletismo no vamos a subir el atletismo a ver compro 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 hasta 40 vale pues vámonos vamos arriba vale bien son las 16 da tiempo yo creo que voy a pasar aquí dos noches por lo que es buscar agua sobre todo aquí es que siempre me pincho venga venga habéis visto para ver tanta lluvia ahí este es muy caliente bueno vamos a buscar el río hacia allá vamos a buscar el río vamos a buscar yuca para hacer la bueno agua de yuca perdón hoja de yuca para hacer el agua de yuca exactamente ya tiene calor es que estas zonas es lo malo a ver si conseguimos plumitas bien vamos a destruir para no volver a buscar ahí ok señores bueno les voy a recordar que si no habéis visto los capítulos anteriores oh me estoy calentando los podéis ver eh abajo están los links seguramente del juego ok aquí vamos a buscar el agua vamos a poner esto aquí este aquí y este aquí ok vamos a buscar agua señores hoy venimos a buscar agua refrescarlo un poco venga agua ok agua y agua bien ahora vamos a poner la pistola donde estaba porque vamos a cazar ese también para acá el agua turbia aquí venga nos vamos ok poco a poco el la viam había dejado algo por el norte pero claro mucho de distancia de aquí eh estaba pensando hacerme como vamos a pasar la noche del 11 la noche del 12 quizás también aquí, estaba pensando luego regresar al hospital que hay bastante medicamentos y algunos recursos interesantes y estaba pensando regresar al hospital y hacer allí una está muy caliente ¿verdad? hacerme allí una un hueco donde donde pasar las noches allí porque es un sitio muy muy complicado tiene muchas entradas para zombies y está rodeado de zombies mira que hay bastante yuca vamos a pillarla porque vamos a necesitar hacer yuca ahora agua de yuca es que lo de la yuca aquí está ¿qué necesito? pues Dios a ver tú vamos a beber una ok y vamos a hacer agua de yuca ok pues yo creo que lo mejor lo mejor que podemos hacer allí en el hospital es eso un momento lo mejor que podemos hacer en el hospital es hacer lo mismo que estamos haciendo aquí una cueva subterránea porque quiero quedarme en el hospital hay muchos recursos allí 119 no sé qué me pasa en el cuerpo tengo insolución curándote disentería 2 porque tengo disentería 2 a ver como me lo puedo quitar uno de estos me puedo tomar un energético a ver si esto me ayuda bueno la insolación no me la puedo quitar incluso creo que tengo problemas para sobrevivir ya os lo digo ahí miren cuál es la basura que no he abierto bueno a ver si me sirve de algo vamos a ver si me puedo reposar un poco a ver agua de yuca a ver en qué me puedo ayudar esto me ha ido mal cazando también le he tirado flechas a los a unos alces increíblemente no le he dado a ninguno a ver dónde está la casa me estoy alejando hacia allá ok pues vamos hacia allá está muy mal a mi personaje está muy mal espero no morir aquí en el desierto bien bingo 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 a ver qué tengo que he pillado mira uno de estos un antibiótico a ver si esto me ayuda yo qué sé que me puede ayudar estoy mal espérate esto es agua turbia que venga vamos vamos alex no me queda mucha vida ya lo digo esa es la carretera no o me estoy alejando dios no me quiero alejar pues me estoy alejando señores me estoy alejando y voy a morir seguramente voy a morir está muy caliente y no sé cómo hago para refrescarme tomo otro más de esto lo que puedas lo que puedas 128 grados demasiado a ver qué hay aquí qué es esto pólvora mira bueno un zombie lo que menos me puedo esperar ahora es esto vamos a ver bien a este sí le doy al alce no dios mío de verdad espero que se levante ha bastado con eso mira a ver si tiene medicamentos encima voy a morir señores van a ver mi cadáver caer lo peor es que estoy lejos de casa hay una gallinita lejos de casa estoy lejos bueno por lo menos tengo agua he conseguido bastante agua eso es importante para pasar aquí unas cuantas noches y ya dije que había muerto iba a morir pues nada resucitamos y vamos a recoger el cadáver bueno señores como no tenía o me había llevado a la cama de donde estaba pues resulta que he aparecido en otro sitio mira lejos no está mi casa como lejos yo creo que me van a matar señores yo creo que no voy a poder sobrevivir dudo que pueda sobrevivir a esto sin ropa sin armas lejos de casa no puse no puse el saco de dormir así que nada vamos a morir seguramente a ver el mapa me dice que mi bolsa está lejos que lo sepáis mi bolsa está allí vamos a intentar llegar pero lo más seguro es que muera mi camino qué error más grande cometido bueno seguramente voy a morir no me voy a esmerar mucho aunque son las 8 y 20 y ese es el siervo ahí mira pudo haber cazado si tuviese armas un zombie que me va a seguir dentro de poco porque son las 8 y 20 y necesito conseguir mi mochila mochila importante con mucha agua por cierto mochila importante y vital error muy grande señores pensé que pensé que al no poner el saco de dormir pensé que al no poner el saco de dormir no me iba a pasar nada porque no se iba a activar la zona de dormir vamos la zona de despertar vamos Alex corre es muy difícil que sobreviva si sobrevivo sería un milagro de verdad encima calor bueno parece que estoy cerca de la mochila un poco uff no sé ni dónde estaba yo pero es tarde es muy muy peligroso aunque consiga la mochila no sé si pueda sobrevivir uff a ver el mapa a ver el mapa dónde estoy estoy muy lejos no creo que llegue señores bueno esto va a pasar va a pasar más de una vez el morir 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 va a pasar más de una vez lo que me da rabia es perder todas las armas que tenía un coche ahí un coche ahí un zombie arriba 20 20 Alex vamos a hacerla 10 señores muy peligroso muy peligroso lo malo es que no sé dónde voy a volver a aparecer eso es lo malo vamos recuperate rápido rápido creo que no estamos tan lejos si estamos lejos bueno intento de nuevo venga 9 y 30 esto se acabó hay que atravesar el río este yuca que cojo venga Alex corre yuca por si acaso por si sobrevivo por si sobrevivo tengo bastante yuca dudo que sobreviva pero ¿dónde estamos? estamos tan cerca y tan lejos necesito coger fuerzas porque van a venir con todo y no tengo armas muy mal muy mal mira hay de haber bichos hay que atravesar el río ah no es una carretera venga Alex señores horrible horrible pesadilla pero no me pongo de mal humor yo me divierto perdiendo me divierto cuando me matan aprendo de mis errores que es lo importante me he encontrado gente que de verdad lleva fatal el perder mira bien vamos todo Alex rápido vestir 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 no queda nada ya se acabó Alex vamos vámonos a casa corre señores si entro a casa sin que me pase nada sería un punto de victoria que me adjudico pero es difícil es difícil necesito dormir en la casa vale empieza ya el mal tiempo quiere decir que estoy esta es mi casa esta es mi casa señores si entro si entro sería un puntazo sería una victoria ya lo digo está muy chunga la situación muy chunga la situación abre hemos llegado señores hemos llegado hemos llegado rápido rápido cajas señores que miedo yo pensé de verdad que no iba a poder vamos a tapar aquí a ver si puedo ay no me puedo mover vamos a tapar porque está chunga la situación está muy difícil ok uff señores que miedo de verdad ha sido una victoria increíble vamos al agua esta vamos a poner agua embotellada y a fabricar todas venga que miedo de verdad que miedo he pasado este como lo ve aquí no este para allá este para allá para allá para allá la cantonera de verdad que ha sido horrible el miedo que he pasado bueno como les dije voy a pasar esta noche aquí y vamos a tirar estos vamos a pasar esta noche aquí y mañana al día siguiente cuando sea de día voy a irme al hospital como lo veis como lo veis vamos a ver si puedo ir haciendo este tengo que hacer algo tengo que hacer algo para que suba de nivel por ejemplo el arco lo tengo nivel bajo ¿no? con 191 bueno pero las hachas me interesan y voy a hacer una pregunta ¿qué necesito yo para un pico? necesito un pico pero feo necesito un pico claro también la ballesta me viene bien el hacha este de bombero acero forjado vale se empieza a conseguir eso el pico el pico de hierro el pico de acero boquillo de oreja un pobre pico señores que me viene bien pues nada se me viene difícil bueno para hacer la forja para hacer la forja esta la fragua fuelles derroder si ya lo tengo piedra pequeña lo tengo tuve no lo tengo ok esto lo puedo hacer ya la fragua ¿no? le hace falta el fuelle no me digas que el fuelle necesita vamos a escribir fuelle lo que vale es que aquí escribir con este teclado del del playstation es complicado fuelle vale aquí está el fuelle necesitamos la piel de alagrimal 20 necesitamos 20 cuadros ¿y dónde están? uy lo voy a tener arriba ahora eso está listo bueno esto se están haciendo las botellitas de agua aquí uy uy no me han visto no me han visto yo soy partidario de apagar esto vamos a apagarlo vamos a apagarlo y nos vamos a esconder aquí ok donde dice que iba a estar escondido mientras tanto vamos a ir picando para buscar metal porque ahora no tengo metal mira creo que ese es metal vamos a ver no me hace falta un pico señores ha sido épica esa salvación no me lo vais a negar épico ¿qué dice? ¿que esté mejor con esto? parece que sí mira la salida ok no me quiero alejar mucho de la salida pues me he alejado de la salida estoy perdido está allí vale ok esto es cierta cierta necesito metal ok ¿qué necesito yo para fabricar esta más fuera? es que no pude poner más pincho porque viene tan rápido ya lo visteis que viene así súper rápido vamos a ver si puedo hacer más hachas de piedra si puedo hacer más hachas de piedra ¿cuántas puedo hacer por saber? 83 pues ala a fabricar vamos arriba vamos arriba para guardarlas aquí bueno mira por lo menos se ha podido sobrevivir a a ese a esa matanza segura que me iban a hacer allí aquí no hay el otro ah el otro lo destruí bueno vamos a ver vamos a detener la fábrica de esto eso lo vamos a parar vamos a construir un cofre ok y esto vamos a ponerlo aquí me mete acá bien y ahí vamos a poner todo esto vale vamos a seguir fabricando las hachas que le va a ayudar eso a subirlo hacha chita chita hacha 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 falta la fibra o sea que la fibra me la gasté bueno pero nada está bien no pasa nada a ver esto va a parar ya esto va a parar acá acá y acá ok aquí metemos esta la vamos a reemplazar con esta vamos a empezar a meter esta ay me quedé sin fibra muy rápido ¿eh? como más de eso porque por cierto yo creo que pude salvar todo esto es muy seguro pero creo que pude salvar todas las cosas de la matanza que que le iban a hacer vamos a quitar esto de aquí porque esto voy a destruir luego este de aquí a ver vale son la 1 y 30 la 1 y 30 y ahora tengo piedras tengo bastante piedra pero vamos a seguir vamos a traernos más de estos que vamos a gastarlas aquí abajo rompiendo están por aquí cerca porque suenan quiero abrir por aquí abajo y voy a darle con el enlace a esta para gastarlas porque tengo muchas bueno señores yo voy a dejar el video hasta aquí mientras voy cavando y bueno ya continuaré cuando sea de día recuerden que me pueden dar un like que para mí es muy positivo para mí un like cualquier comentario podéis hacerlo y síganme síganme en el canal si te gusta la serie pues a mí es que me gusta este tipo de juego nos vemos en un próximo video gente espero que lo hayan disfrutado como lo dije antes así que hasta la próxima chao gente